hola chicos qué tal estáis espero que todos muy bien vamos a instalar un reset para nuestro querido kingdom com deliverance lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la página roe 6.me y darle a download nos descargamos el reset que está por la versión 341 de agosto del 2018 le damos a descargar y nos lo descarga una vez descargado venimos a la carpeta donde está y lo instalamos tenemos que instalarlo dentro del juego cómo se hace pues se corta se le da botón derecho cortar y nos venimos a la carta de el kingdom com deliverance dentro de la carpeta kingdom com deliverance venimos a la carpeta bing y dentro de la carpeta bing venimos a windows 64 y ahí le damos a botón derecho y pegar una vez pegado ahí lo abrimos y nos dice que le seleccionemos el juego le damos a seleccionar y le decimos que seleccione el exit ya veis está al estar en la misma carpeta que el exe ya lo detecta lo marcamos y le damos a abrir una vez en este paso marcamos direct x 10 y le decimos que sí está descargando el reset y listo ahí lo tenemos le marcamos todo y le decimos ok ya está reset activado que hacemos pues ahora nos venimos a nuestra página de nexus y buscamos un reset yo por ejemplo escogí el primero por la letra a que es el apex y vamos a a leer lo que pone dice que descargues el resade los traigas en una localización le digas dónde está el exe del kingdom com descargas el apex y lo pones dentro de la misma carpeta en este caso venimos a files le damos a descargar manualmente una vez descargado lo abrimos el ápice y lo vamos a poner dentro de la carpeta donde donde hemos instalado él el otro el resade que en este caso es en win 64 lo arrastramos ahí y listo si nos venimos a la página lo siguiente que nos dice es que que lo activemos con shift f12 dentro del propio juego como veis yo tengo aquí él el juego en el vortex que ya lo tengo con algunos mods vamos a lanzarlo y ver como como cambia ahora estamos bueno bueno aquí estamos chicos kingdom com de liberados dentro del juego como podéis ver el juego ha sufrido algunos cambios por algunos modos pequeños que le he metido por ejemplo estos charcos cuando llueven ahora se hacen más grandes después por ejemplo si venimos aquí antes yo veía al alejarme a una distancia así por ejemplo todos estos bordes se veían como más hoja de sierra no se tiene un nombre no me no el nombre no el nombre que tiene por ejemplo el mapa ahora si lo veis las nubes son más reales pero bueno a lo que nos va la cosa ahora mismo no tengo ningún reset activo como se activa bueno venimos a f o shift f2 y aquí tenemos el sprint resa de a vosotros os aparecerá así y aquí os va a aparecer una pantallita y os va a decir que aceptéis bueno ahora mismo tengo tres presets el apex el perfection y el sprint resader vamos a cargar el apex y veréis el cambio tan notable que pega ahí lo tenéis a perdón bueno yo le tengo una tecla le damos aquí si os fijáis en settings podéis poner una tecla para activar el efecto o desactivar yo le tengo shift f3 entonces pasca ahí lo veis habéis visto aquí está el reset puesto fijaros shift f3 quito así es el juego normal con algunos mods como os he explicado y ahí tenéis este preset del reset se ve bastante bastante bien verdad vamos a ponernos a la sombra para que veáis la diferencia entre la sombra y la luz se ve bastante bien como veis pierdo alrededor de 57 fps es de esto a esto pero bueno la diferencia es bastante grande y se ve como más opaco bueno no sé más de otra manera que con este reset bueno pero qué pasa vamos a apagarlo y vamos a cargar otro preset shift f2 nos sale el menú venimos a la pestaña home esto lo podéis mover a vuestro gusto pinchando en como cualquier ventana de windows y aquí desplegando este desplegable tenemos los tres vamos a poner el perfectión y ni tarda un poquito en cargar y ya veréis ahora está cargado cerramos la pestaña esperamos a que desaparezca ahora recordad que con el f3 yo tengo el 6 desactivado y ahora shift f3 cargado os habéis fijado cómo ha cambiado el reset fijaros desde aquí hasta aquí veis cómo cambia un poco más tonos más brillantes más bueno de esa manera está un poco diferente vale vamos a desactivarlo otra vez y vamos a cargar el tercer preset acordaros podéis meter tantos como usted la gana lo que pasa es que algunos son más chupópteros que otros ya os digo esperemos ahí ya veis ahora está sin reset fijaros ahora fasca este por ejemplo chupa casi 44 hasta 60 15 fps ya veis este es una pasada a mí personalmente no me gusta por el tipo fiel que también podéis descargaros este present si os gusta venís aquí active top y os pone todos los que están todos los los presets aquí y aquí os dice lo que es cada cosa vamos a ver este ya veis este ya veis lo que quita este ya veis lo que quita niveles este no sé y maíz veis el dipofil allá en el fondo color correcto color y mx a o la viñeta las curvas el bloom y el ambient occlusion vale fijaros vamos a cargar ahora sin desactivarlo el preset por ejemplo el apex veis cómo cambia de uno a otro este es más oscuro más más todo más como más contraste si le dais active top os pone todos los que está vosotros podéis ir añadiendo todos los que queráis siempre y cuando os apetezcan el propio que trae es hasta aquí ahora por ejemplo volvamos a cargar el perfección mini tarda un poquito y os lo pone ahí está cerramos aquí y este sería el preset perfección y recordad en el shift f2 podéis venir a settings y darle una tecla para que te encienda o apague y así veis la diferencia fijaros la diferencia aquí 55 fps con esto quitado pues unos 59 con lo cual ya veis que el resader chupa podéis ganar un poquito más de colorido de en otros lados más oscuros eso ya tenéis que jugar vosotros a vuestro a vuestro gusto y nada más yo he probado estos tres presets vosotros podéis probar los miles que hay en él en el juego por ejemplo vamos a ver cómo se vería ese soldado pues poniendo el ápex ahí lo tendríais este sería el soldado con él con el ápex y esto sería sin nada activo y activado desactivado y así con todos los presets que os dé la gana este come bastante es un presencia de alta necesitas bastante alta maquinaria para moverlo y tiene el tipo fiel exageradísimo y el blur y bueno todas esas cosas fijaros esto es con el resader y esto es con el juego tal y como es nada más chavales nada más chavales espero que os haya gustado el vídeo que que os apetezca probar los resaders ya veis hay un montón podéis encontrar alguno que os vaya bien y nada más ser felices y nos vemos hasta luego y y y y